Exactamente. Este año le hemos puesto Feria de Ciencias y de las Artes. Porque bueno, como pueden observar, en las imágenes los chicos han trabajado muy duro desde hace muchos meses con los profesores de arte también. En esculturas y bueno, máscaras. Un trabajo conjunto. Exactamente. El colegio obviamente tiene la modalidad Ciencias Naturales donde se especifica la parte de Física y de Química en lo largo de los seis años del secundario. Pero también el arte es muy fuerte acá con respecto a los actos. Ustedes si ustedes habrán venido. Y bueno, como es también algo muy importante para todos el tema del arte. Entonces por eso, Feria de Ciencias y de Arte. ¿Cuántos stands hay hoy aproximadamente? Hay 54 stands hoy. Más las aulas que también no tienen número, pero bueno, se le agrega. Lo que está el teatro ciego, laboratorio, sala de informática. Este año está unificado. Está jardín, secundaria y primaria. Exactamente, sí. Están los tres niveles. ¿Cómo se organizaron los profesores para tratar los distintos temas? Porque hay muchísimo en esta feria para recorrer. Sí, bueno, tal vez van a haber stands que pueden ser temas en común. Pero generalmente ya los profes como vienen de años trabajando, los temas se van transmitiendo entre nivel también. Los directivos de los distintos niveles también tienen sus temas. Lo van tirando, un eje, un eje de tema y a partir de ahí los profesores empiezan a hacer su stand. ¿Están solamente hoy? Exacto, sí, el 2 de noviembre. ¿Hasta qué hora van a estar realizando esta feria? 4 y media de la tarde. Iniciamos hoy el 9 y media de la mañana. El turno mañana de 9 y media a 12 y media. Hubo un alto de una hora y 1 y media abrimos las puertas a los papás hasta las 4 y media de la tarde. Estuvo dividido en los dos turnos. Exactamente, sí. Si bien los chicos, por lo menos hablo de en secundaria, hay veces que vienen también de la mañana, turno mañana, y a veces vienen a colaborar los del turno tarde, ¿no? Bueno, recorriendo un poco se ve a los chicos con mucha alegría, la familia que viene también a ver cómo han quedado los stands, y además, bueno, la diversión, ¿no? Porque se escucha música, un ambiente agradable. Sí, en la feria de ciencias, por eso también le hemos puesto arte, hay una radio, no sé si, bueno, van a ver las imágenes, que está, bueno, a disposición de todos. Hay chicos que tienen muy buena locución, y por eso también está el stand de la radio. Y ahí pasan música para alegrar el ambiente. Y bueno, sí, la verdad que uno ve a los chicos en el aula de una manera, y después cuando ve todo lo que realizan y la manera que exponen, con mucho entusiasmo y responsabilidad, vos decís, uy, mirá, son los mismos que están en las aulas. Pero bueno, la verdad que sí, estamos muy orgullosos de todos los alumnados, tanto de inicial, primaria y secundaria. Una pasera totalmente distinta. Exactamente, sí. Esto es como cuando uno sale de excursión, o una salida didáctica, que los chicos, no digo que se portan mal en el aula, que no se malentienda, pero los chicos cuando hacen estas actividades cambian. Y la verdad que son muy responsables, y eso los pone muy contentos. Se los nota como con más entusiasmo. Sí, exactamente. Sí, aparte lo hicieron todo, pura y exclusivamente ellos. Obviamente que hay ayuda de la familia atrás, y están entusiasmados por eso. Vos ves 800 alumnos de la secundaria, otro tanto de la primaria inicial, y los padres que vienen a observar lo que hicieron sus hijos, que es lo más lindo. Es el trabajo final. Exactamente. Y yo, como papá, me encantaría ver el trabajo que hizo mi hijo, y bueno, los chicos también se entusiasman. Están mostrando a la familia, o a sus amigos, lo que hicieron ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!